Hola chicos, me voy a tener cilleja, madre mía, muy hermosa. Hace un día horrible he tenido que poner el foco de luz, pero es que de hecho, uff, soy lo peor con los focos de luces. En fin, hola chicos, os traigo mi evolución a través de mi ropa de verano, no sé muy bien cómo llamar este ni cómo se titulará, pero vaya, lo tendréis abajo. Los que no sabéis de qué os hablo es que efectivamente no me seguís en mi Insta, no sé qué estáis esperando a la que venía. O sea, que el otro día subí toda la ropa del terrestre de verano y me puse a hacer, pues, mítica limpieza y cambio de armario que se suele hacer. Y os juro que la mitad de cosas dije, ¿pero qué es esto? Yo he tenido este cuerpo. Así que, lo que voy a hacer en este vídeo va a ser, voy a ir poniendo fotos de cómo me quedaba la ropa en verano sobre todo. Y me la voy a ir probando para que veáis la diferencia. Aparte, tengo un montón de ropa que no tengo fotografías porque me he dado cuenta que tampoco me hacía tantas fotos de cuerpo entero. ¿Cómo me hago ahora? ¿Subconsciente? Puede ser. En fin, así que, nada, pues, vamos a darle. Los que no sepáis a qué se debe este cambio, tenéis vídeos anteriores que os enseñan, bueno, en los que os cuento que adelgacé como 14 kilos durante el verano, simplemente aprendí a comer bien. Y, aparte, ahora he empezado con un entrenador personal, total, que mi cuerpo está cambiando y, pues, efectivamente, pues, la ropa ya no me vale. Vale, bueno, total, voy a empezar con un pantalón que, en realidad, me sigue estando. Pero, pero, ¿por qué me está? Porque, a ver, soy la peor youtuber del mundo. Eh, me está, ¿por qué? Porque tiene goma, pero vaya, no se me cae. Pero estaréis viendo una foto aquí de cómo me estaba y os juro que me estaba súper preto. Aparte, no sé en qué momento me compré estos pantalones porque son monos, pero son un poco de adolescente, ¿no? Pues un pantalón tan corto, no sé en qué momento, pero bueno, eso. A ver, otro pantalón. Este también me está y el verano pasado me encantaba, me lo compré en Primark que me costó, nada, 3 euros o nada. Y me está, me sobra un poco, pero bueno, con un cinturoncillo pues lo apañaré. Pero es que, por favor, estaréis viendo unas fotos al lado de cómo me estaba esto. Es que me estaba súper súper preto, o sea, llegó un punto que, no sé. Voy a enseñaros mi pantalón, yo creo que es de mis pantalones favoritísimos del mundo entero, que el verano pasado, a principios de verano no me lo ponía nada porque no me estaba. Luego, cuando empecé a adelgazar un poquito durante verano, porque al final de verano ya estaba bastante más delgada, me lo empecé a poner, pero me apretaba un huevo. Y es del Zara, es del Zara de, no sé, en realidad es creo de hace dos años y me encanta. Ahora me queda perfecto, os juro que ni siquiera cuando me lo compré me quedaba tan perfecto. De hecho, a mí los pantalones cortos no me gusta que me preteen porque me molesta, es muy agobio. Pero, este me está ahora perfecto, de hecho, es un poco grande, pero bueno, ideal, perfecto, me encanta. Os estoy enseñando primero la ropa que me está, porque es que os juro que vais a flipar. Os juro, os juro, os juro que vais a flipar, porque claro, también es verdad que la ropa, o sea, las fotos que tengo de cuerpo entero son sobre todo con la ropa que me está ahora, porque es de cuando estaba un poco más flaca. Entonces, no sé. Esta, esta falda para empezar era de Zara, y me la empecé a poner a final de verano, porque ya me estaba, pero me estaba en plan, los botones así que iban a reventar. Y ahora, bueno, no me la he dado en día, me da pereza. Me está perfecta, me encanta, es que de hecho me encanta, lo malo es que es un poquito corta, pero es que me gusta mucho. O sea, lo de la falda de ahora vais a flipar, vais a flipar. Esta falda me la compré en Primark, me encantaba, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y ahora pues la aguardo, porque me sigue encantando, pero esto yo no sé cómo lo voy a gestionar, pero yo esta falda me la quiero quedar, es que es muy bonita, es que toda mi ropa bonita se la han quedado mis amigas, porque ya no me está, y la voy repartiendo por ahí. Yo creo que voy a hacer un mercadillo, es legal, hacer un mercadillo y vender mi ropa. No sé, ¿vosotros qué opináis? Creo que me queda un poco grande, pero... Es que me gusta un montón, os lo juro, no lo sé, yo creo que esto con un cinturoncillo así, pues... Se apaña, ¿no? ¿Qué opináis? Ay, no sé, me gusta mucho. Yo no sé para qué adelgazo, si no me está la ropa bonita. Y ahora esto, que no sé por qué me lo estoy guardando, porque en realidad tampoco me gusta tanto este mono, pero no sé, es que para ir a la piscina me parece como muy cómodo. Vosotros diréis, Laura, pues oye, tampoco te está tan grande, tía, no te la flipes. No, pero es que el verano pasado me estaba muy justo, sobre todo aquí. Hola, o sea, porque llevo el sujetador deportivo, que sí, ¿no? ¿Me podéis explicar esto de aquí? Si es que se me vería todo. En fin, hasta aquí la ropa que me medio está. No me voy a probar toda la ropa que voy a dar, porque este vídeo duraría una hora y media. Todo esto es la ropa que va a ir para mis amigas. O sea, ahora mismo mis amigas estarán dando saltos y dando palmas y cantando sevillanas. Real. Pero eso, antes de dársela, porque obviamente ahora no se la puedo dar por esto del confinamiento, pues me la voy a probar y os la voy a enseñar. Bueno, si notáis cambio de luz, de ángulo o algo de eso, es que me había olvidado enseñaros unas cosas. Así que no pasa nada, con la magia de la edición lo estaré metiendo por medio, así que no pasa nada. Es un secreto. Solo faltan tres cosas, pero es que de verdad, revisando las fotos he dicho, necesito enseñarles esto. Parezco un fantasma. Mirad, ser conscientes, ¿vale? Este pantalón parece ser laura, que se queda muy bien. Sí, que por cierto, no es la forma que ahora mismo más me guste de cómo queda mi cuerpo, pero bueno, sí, es mi talla, me queda bien, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que este pantalón es de Sara. O sea, mi pantalón era una o dos tallas más, es que no lo recuerdo. Y ya no lo tengo, ya no lo tengo. Se lo dio a una amiga, pues no recuerdo qué hice con él en realidad, pero yo creo que lo tiene una amiga mía. No lo sé. Que esto os vais a tener que creer que no es el mismo pantalón, pero bueno, doy fe. Yo soy gente de confianza. Luego, este otro vestido, que este otro vestido es de Primark, que a lo mejor me lo puse el verano pasado como... Bueno, para empezar me lo compré, que no era verano, entonces obviamente pues no me lo podía poner porque esta tela es entre nada y menos. Entonces, me lo compré y creo que me lo habré puesto tres veces. ¿Qué es lo bueno de este vestido? Que como tiene cuerdas del demonio de estas, que tardo en ponerme el vestido de este cinco años, pues no pasa nada. Entonces, ah, no pasa nada porque yo me lo dato como mi de la gana y fin, basta, fiesta. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mirándome y no me gusta nada, nada como me queda. O sea, lo que me encanta, que me encanta, me encanta, es esto de la pierna, me parece alucinante, me encanta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todo correcto, todo correcto, todo correcto, ya está. Sí, ¿sigues grabando? Muy bien. Lo que iba a deciros, ¿qué es lo que pasa? Que esta parte de aquí, pues no sé, me parece un poco como, no sé, no me motiva mucho las vangas, no sé. No sé, no me acaba de. Con este vestido es que claro, ahora con este sujetador, pues no queda lo más bonito al mundo, el escote. Pero es que la foto de este vestido me ha impactado tanto, me he visto con tantos, tantos, tantos kilos de más que he dicho. Madre mía, se lo tengo que enseñar a mi gente. Este bañador, que creo que me lo he puesto como tres veces, pero es que me costó súper, 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 súper barato en rebajas de hace dos años. Ya el año pasado no me lo puse porque las lorcitas de aquí al lado no me molaban como me quedaba. Os estoy dejando una foto por aquí de como me quedaba, que en realidad, pues, tampoco hay tanto cambio, ¿sabes? Simplemente quiero hacer que veáis el cambio. Bueno, llevo la barraga debajo, ¿vale? De esto de aquí, por favor. Oh, me encanta, es que os lo juro que ahora me encanta como me queda este bañador. Al final no me lo voy a poner mucho porque, según por qué vayas a hacer, pues no es muy cómodo, la verdad, con este escote, pero... Ya está, habré metido este clip por alguna parte. Y la caída, Dios mío, menos mal que no se ha roto nada. ¡Hasta luego! Para hacer este vídeo un poco más rapidillo, obviamente, todas las camisetas no me las voy a probar. Es que no me voy a probar ninguna camiseta porque... Yo, si me conocéis un poco, nunca llevo escotes. Entonces, que sería donde más se notaría la diferencia de si me queda grande o si me queda pequeña. Y como todas mis camisetas suelen ser oversize, pues no tenía mucho sentido que me la pruebe, ¿no? Porque ya me quedaba grande antes. Entonces, obviamente, me va a quedar igual de grande. Total, vamos a empezar. Pantalón que me compré real el año pasado porque los pantalones del año anterior, pues ya no me estaban, no me gustaban como me quedaban. Entonces, atención, el primer pantalón que me compré en verano, que fue mi pantalón del verano estrella porque lo llevaba súper cómodo. ¿Te lo puedes poner tú? Porque yo no. ¿Me podéis explicar esto? No he utilizado... Me encantaba este pantalón, era de mango, era súper cómodo, me encantaba la forma, me encantaba todo. Pues nada, Noelia, para ti. Buah, este... Me vais a flipar. Este pantalón realmente no es del verano pasado. Este pantalón igual tiene como 5 años, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo me lo compré cuando estaba en la universidad de Erasmus, que era más delgada y tenía pues obviamente otro cuerpo de persona de 20 años. Desde ese verano no me lo he vuelto a poner porque era súper corto, pero no lo he dado jamás porque es mi pantalón favorito porque, no sé, me encanta el corte. El verano pasado obviamente no me lo ponía porque no me cerraba y este año ya creo que es hora de darlo. ¿Por qué? Pues no sé, decírmelo vosotros mismos. Me encanta este pantalón, os lo juro chicos, es que es lo más, pero... Ya me está muy grande. Este pantalón, otro tanto de lo mismo, el verano pasado, este sí que tengo foto. El verano pasado ya dije, va, el verano que viene igual lo doy porque está súper feo este pantalón, no sé qué. A ver, en realidad está feísimo, aunque me hubiese estado pues seguramente lo hubiese dado, o me lo hubiese quedado para el pueblo o para yo qué sé. Pero vaya, eh, no, ya os digo yo que esto no me lo quedo, esto, eh, nada, nada de nada. Eh, me encantaba este pantalón era de Zara, creo, sí, 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 nada, es que no hay manera. Es que hay muchos pantalones que aunque les pongas un cinturón, pues no, pues no funcionan porque se queda así como todo efecto chupachús y queda muy feo. Este, a ver si encuentro foto, este, otro mono, me encantaba, me lo ponía a todas horas, mono más cómodo en la vida, os lo juro, porque es así como elástico, os lo juro, me encanta, me fascina este mono y me da mogollón de pena darlo, porque encima, eh, no es del verano pasado, es de hace más. Pero, pero, eh, tiene súper buena calidad, es de mango y me gusta mucho. Y lo veis así y dices, bueno, Laura, pues si no te queda grande, sí, ja, un jamón y medio, me queda enorme, os lo juro. Es que es un poco triste, es como sentimientos encontrados, sabéis, porque me hace como mucha ilusión haber adelgazado y tener una vida sana, me hace mogollón de ilusión, pero a la vez digo, pues vaya mierda. Este pantalón, escuchadme, eh, no, creo que lo voy a dejar para el final. O sea, que he dicho que solo lo he dejado para el final, pero, eh, me acabo de dar cuenta que, como he ido quitando, quitando, en plan de, vaya, esto no lo enseño, vaya, esto no lo enseño, pues tampoco me queda tonto. Pues nada, pues a ver, es un vestido que me lo podría seguir poniendo, pero, ¿sabéis esa ropa que ya dices, me recuerda, es ropa, no, es que suena mal decir, es ropa de gorda, pero me recuerda a mi época de cuando, pues no tenía este cuerpo, entonces no me siento cómoda ahora mismo con este vestido. No me está motivando, creo que alguna amiga mía o gente que lo necesite, eh, le dará más uso que yo, así que para tenerlo en el armario, pues digo, pa' mis amigas, que les encanta. Este vestido, vais a flipar, vais a flipar, no tengo foto con este vestido, es que, ojalá tuviese, os lo juro, ojalá tuviese una foto con este vestido, ojalá, oh, ojalá, eh, escuchadme, una mesa camilla, o sea, que pongan aquí algo, que podamos hacer un picnic todos encima de mi vestido. Eh, a ver, ella es súper cómoda y me encantaba, pero claro, escuchadme, a ver, si me pongo así, volvemos a lo mismo, si me pongo así, pues lo más, pero, es como de premamá, o sea, aquí me cabe un bombo de gemelos no cuatrillitos, en este momento. Por cierto, te hago una foto, pues la voy a poner, pero, es que no me apetece recrearla, porque es con pantalón largo y me da mucha pereza. Pongo este mismo, que por cierto, este pantalón era de Sara, y a mí me está, pero es que no, no me ha motivado mucho este pantalón. Eh, se me ve como así, con un top, voy a por la camisa, ahora vengo. Y ya está, si me seguís en Insta desde hace tiempo sabréis la historia de esta camisa, que es lo más, digamos que es como un pantalón negro, y se me ve como, no sé, la tendréis por... Por favor, eh, cambio de barriga, miradla, es que la foto, no sé, es como así, mirad que cambio, oh, que lucho más grande, ti, 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 ti. Yo aquí, guardando del trabajo, pero para eso, no sé, para eso me cuido, ¿no? Eso es lo que quería enseñaros eso. Bueno, y ahora, el momento que todos estabais esperando, el momento ha llegado. Me voy a poner el look tal cual me lo ponía el verano pasado, eh, es que vais a flipar, es que vais a estar flipando ahora mismo. Este pantalón, que es muy bonito, ¿verdad? Sí, súper bonito, súper fresquito, súper cómodo. Lo más, solo espero que en H&M este año, siga estando, bueno, si es que abre en H&M algún día. Vamos a empezar con la camiseta, eh, hola. Bueno, es que no sé cam... Voy a ponerme la amarilla, que es de la misma talla, para que veáis. Estas camisetas las llevé yo todo el verano, eh, me encantaban, me encantaban, iba súper cómoda, pero... Este año no me las puedo poner, escúchame. Vale, eh, esto, quitar, o sea, no es todo lo que ha adelgazado, tened en cuenta que esta camiseta ya era de por sí un poco caída. Y que estas camisetas así babosas del H&M, pues, se hacen grandes, ¿vale? Eso, tenedlo también un poco en cuenta. Que no es que fuese así, no me venía preta esta camiseta, obviamente. Pero, ya partiendo de la base, aquí esta camiseta no me la puedo poner, porque, eh, hello. Vamos al pantalón, vamos al pantalón. Hola. 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 ¿En qué momento? Es que, digo, va, igual si le hago así la goma, me queda preto y me la puedo poner. Mentira. Mentira. Fijaos en esto. Tengo que hacer pantalón. En fin. Habéis flipado, ¿verdad? No habéis flipado. Yo también. Cuando me lo probé, os juro que dije, ¡ah! Mi pantalón del verano, yupi, me lo voy a poner. Y de hecho fue cuando vi este pantalón, cuando dije, hace falta un vídeo. Así que eso, gente. Pues es que... Ya está. Me estoy quedando ciega del aro de luz, os lo juro muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Aquí con este pantalón. Me despido, menos mal que no se ve de cintura para abajo. Me despido. Voy a recoger todo el mercadillo mix que he dejado por aquí. Y nada, eso. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, por lo menos. Y nada, pues eso. Que si queréis seguir viendo vídeos así un poco random, mis rutinas, que como, que ejercicios hago, todos los cambios que estoy haciendo ahora en mi vida, que si no lo sabes ya, pues vete a ver los vídeos anteriores. Que te suscribas, que le des a la campanita para que te notifique de cuando subo vídeo. Y que me sigas en mi insta, que es donde más cuelgo absolutamente todos los días. Os estoy contando mi vida, que como y cosas random que me pasan. Y yo, de verdad, os juro, voy a acabar este vídeo porque entre el foco y que tengo las ventanas bajadas, me estoy achicharrando. Así que eso, os dejo antes de que me dé un jari. Uhhh, ya hemos río.